Bueno, yo vengo también de una familia hermosa, ¿verdad? Venimos del estado de Guerrero. ¿Dónde están los de Guerrero? De un pueblito muy pequeño, pero la verdad que también amo a ese pueblo. Espero un día pronto poder regresar. Ese es uno de los sueños que tengo junto con mi esposo, poder regresar, ¿verdad?, a nuestro pueblo querido. Y bueno, lo puedo ver, lo puedo ver que sí va a pasar eso. Así que bueno, hace ya tenemos bastante tiempo acá, creo que más de 30 años llegamos a este país. La verdad que siento, pienso ahora, ¿verdad?, que todo es por un propósito. Mi plan no era venir a Estados Unidos, pero bueno, llegamos acá. Gracias a Dios estamos acá. Tengo cinco hermanas, somos seis en total, seis mujeres. Y ahorita lo que dijo la campeona Olivia, ¿verdad?, que soy una de las pioneras de mis hermanas, ¿verdad?, que emprendió este viaje, que se atrevió. Y la verdad que eso me hace sentir orgullosa, me hace sentir feliz por haber dado ese paso, ¿verdad? Y bueno, pues llegamos acá, nos metimos a trabajar, ¿verdad?, de Baby City. Hicimos de todo, la verdad, bueno, no de todo. Aclarando, no de todo. Baby City, ¿verdad? Y de ahí me conocieron, me conectaron con personas, ¿verdad?, en casas, limpiando casas. Créanme que me encanta. Hoy estaba pensando eso. Me encanta hacer ese trabajo. Me gusta, porque yo siempre digo que se vea que por acá pasó Maribel, porque cuando llegas, llega a la casa, ¿verdad?, hay un desorden, pero llega Maribel y la casa queda brillante. Y que me digan las señoras, ¿verdad?, me dicen, wow, Maribel, gracias. Me encanta verlas feliz cuando ven que terminé mi trabajo. Me encanta ese trabajo. Veinte años ahí, veinte años trabajando, ¿verdad? Y no me da pena decirlo. Me encanta mi trabajo. Me encanta lo que estaba haciendo. Pero ahora nada más me divierto, pero ya no quiero hacer eso. O sea, gracias a que llegamos a esta industria. Mi gente, mujeres, mujeres, mujeres emprendedoras, guerreras. Miren, estuvimos veinte años trabajando, ¿verdad? Eh, junto con, ah, con mi esposo, ¿verdad? Bueno, estamos desarrollando los dos el proyecto, como dijo Tere. Eh, llegamos, este, eh, yo llegué aquí, ¿verdad? Este, ya como, este, treinta años que tenemos. Eh, nos conocimos, bueno, ya nos conocíamos en nuestro pueblo, ¿verdad? Pero él se fue para Nueva York, yo vine para acá. Bueno, por, por cosas, ¿verdad? Que le digo que ya hay un propósito. Bueno, él se vino para acá, nos conocimos, bueno, estuvimos de novio, muchos, muchos años. Eh, nos casamos, nos casamos en el año dos mil, ¿verdad? Y ahí empezó, ¿verdad? Eh, este, ya, ¿verdad? Porque me encantó mi vida, mi juventud. La disfruté al máximo, créanme, lo disfruté al máximo. Ahí, igual, nos casamos en el año dos mil. Y de ahí empezó otra, otra etapa de mi vida. Que la he disfrutado muchísimo, ¿verdad? Y de ahí, pues, eh, una vez cuando empezamos ya a hacer nuestra vida juntos, ¿verdad? Empezamos a ahorrar nuestro, nuestro dinero, ¿verdad? Eh, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después? Cuando empezamos ya teníamos nuestros ahorritos, nos ofrecieron un negocio tradicional, ¿verdad? Lo he compartido. Eh, eh, pusimos nuestros, a nuestro negocio, invertimos el dinero que teníamos ahorrado en ese negocio. Ahí estuvimos a casi diez años. Eh, 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 nació mi hija, ¿ok? Nació mi hija, mi hija creció en ese negocio tradicional. No teníamos tiempo, no teníamos tiempo para disfrutar como familia, no teníamos tiempo para, para ir a la iglesia. Estábamos trabajando de lunes a sábado, a veces, este, nuestro trabajo. Y de ahí nos íbamos al fin de semana, este, a abrir nuestro negocio, ¿ok? Eh, fuimos creciendo. Después de ahí abrimos otro negocio, otro local, ¿verdad? Ya traíamos como, yo siento, y ahora que estoy ya en este camino, yo siento que ya traía yo ese, ah, como eso dentro, ¿verdad? De, de, de emprender. Porque mi abuelita, ella, a los cuarenta años, ella quedó viuda. Eh, ella puso su negocio. Ella, una persona bien luchista, no sabía leer. Mi mamá es una mujer muy luchona también, que les encanta, ¿verdad? Este, las ventas, les gusta vender, tienen negocios. O sea, mi abuelita era una, una tremenda guerrera, mis respetos, la admiré tanto, ahora la admiro más. Y la verdad que, que me empodero mucho de eso, de cómo era ella, ¿verdad? Ella no la detuvo nada, ella salió adelante. Guau, no tenía un negocio, ni dos, o sea, tenía tres, bastante, una persona muy luchona. Entonces, uno ya trae eso, ¿verdad? Y bueno, ahí fue donde nos presentaron esta industria, en este negocio tradicional. Aquí, ahí fue donde nos, nos, nos hablaron, ¿verdad? Eh, ahorita me recordé, ¿verdad? Que, que Olivia decía también, a mí me, me, me compartieron este proyecto y yo le compartí a mi esposo, ¿verdad? Que, ¿qué le parecía? Porque sí, nos dijeron, nos, nos daban un DVD que miráramos. La señora no me lo dio así, dice, mire, este video nos invitó a una reunión. Fuimos a la reunión, ¿verdad? Y conocimos a Tere, que estaba embarazada. Y bueno, así empezó. La verdad que nos, guau, nos, 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 nos dio, no sé, como, no sé, un flechazo, ¿verdad? Cuando vimos este proyecto, eh, y bueno, ya teníamos años ahí en este negocio tradicional. Bueno, lo hablamos con mi esposo, fuimos ahí y nos, nos, nos registramos. Dijimos que sí a esta oportunidad. Créanme que de ahí empezó, empezó esta historia. Esta historia de la cual, de verdad, estoy feliz, estoy encantada. Ustedes saben, amo este proyecto, estoy súper apasionada. Me encanta porque, eh, antes nuestra vida era, guau, del trabajo en la casa, de la casa, de verdad, que hacer, como mujeres. Creo que muchas mujeres se van a identificar conmigo. Tal vez muchas mujeres están así. ¿Por qué se está haciendo este, este evento? Porque queremos empoderar, queremos motivar, queremos inspirar, animar a que otras mujeres se atrevan a hacer algo diferente. Yo no sabía que podía estar acá y que podía estar compartiendo, que podía estar haciendo algo diferente. No me veía limpiando casas de donde iba a aprender todo lo que sé. No, muchas personas pueden estar ahí en su trabajo, ¿verdad? Estar desarrollando, no sé, en lo que se dediquen. Este, este evento es para todas, para todas las mujeres, ¿verdad? Amas de casa, mujeres que tal vez están haciendo como mamá y papá, como Carmen. O sea, este, este, esta oportunidad es para toda mujer que realmente quiera salir adelante, que quiera algo más en su vida. Llegamos, este, empezamos a desarrollar este proyecto. Créanme que antes estábamos así, de la casa al, al, al trabajo, al trabajo a la casa. Después, a sentarnos a ver televisión. Años estuvimos así, era, no veíamos nada más. No, no, no teníamos visión. Me gustó lo que dijo ahorita la campeona Olivia también, ¿verdad? Que, que, que la visión de alguien puede ser la bendición para alguien más. Y la visión de Tere y Alexis nos está bendiciendo ahora. Porque su visión de ellos ahora está ayudando a otras personas también, ser bendición. Y créanme que eso es para nosotros esta oportunidad. Es una bendición, es una súper bendición. Así fue que empezamos, la verdad. Para poder estar en este, en este camino, créanme, uno tiene que creer en uno mismo, como mujer. Uno tiene que creer que uno lo puede hacer. Yo no sabía, mi esposo tampoco sabía que podíamos hacer esto, pero hay un sistema. Tuvimos que dejar muchos malos hábitos que traíamos para poder trabajar en este, en este negocio, en este proyecto. Dejamos, dejamos de ver televisión. Dejamos de rodearnos con personas que no, no piensan igual que nosotros, que no tienen visión. Dejamos de estar rodeadas de ese tipo de personas y empezamos a escuchar libros, a escuchar audiolibros, a leer libros, a escuchar audiolibros, a conectarnos a un sistema de capacitación. Ahí fue donde Maribel fue transformándose. Ahí fue donde Maribel fue viendo otro, o sea, otro panorama, soñando, porque mis sueños estaban a lo mejor ahí rumbando, ni tenían mis sueños, a lo mejor. Entonces, mis sueños se fueron como quitándose el polvo y yo dije, wow. Y yo escuchaba un testimonio y dije, wow, empezamos a invertir en nosotros, en libros, en capacitaciones. Estábamos, íbamos, hemos ido a, ustedes no se imaginan lo que hemos invertido, pero créanme que es la mejor inversión que estamos haciendo. Hemos estado en convenciones, nos decían, van a ir a la convención, perfecto, compramos nuestros boletos y nos íbamos con mi campeón. Empezamos así, estando en eventos, en eventos, escuchando historias, testimonios de personas que nos decían cómo empezaban, todo lo que pasaba, no nos asustaba. Al contrario, queríamos nosotros también llegar ahí, ¿verdad? Y este es nuestro sueño, por eso estamos aquí. No nos cansamos, no nos rendimos, seguimos adelante. Hemos pasado retos y muy grandes y muy difíciles. Una vez yo me recuerdo, a veces cuando yo me acuerdo de esos momentos, me gana la nostalgia, pero ahora me da como, me da mucha fortaleza, me da mucha fuerza. ¿Verdad? Porque estás viendo, mujer, yo no sé en qué posición, en dónde tú te encuentres, en dónde tú estés. Sabemos que aquí hay campeonas, y mi respeto, campeonas que empezaron, todo iba bien, pero pasa algo en su vida. Que hay personas y mujeres, de verdad, que aquí trabajamos personalmente con ellas, que han pasado por situaciones muy difíciles y muy duras. Cuando estás pasando esos momentos, piensas que no te vas a levantar. Pero si tú te mantienes rodeada con las personas correctas, con un sistema de capacitación, esa visión, esa visión, cuando ya uno tiene esa visión, esa visión no se pierde. Son difíciles situaciones que pasamos, pero nada de eso nos desanima. Yo me recuerdo que hubo un tiempo que yo ya no quería viajar, yo ya no quería salir. Tuvimos, como se dice, yo en lo personal, mi esposo y yo pasamos una vez una situación muy difícil, de ver un accidente tan fuerte, pero eso no nos asustó. Sabemos, yo soy la mujer de mucha fe, mucha fe, gracias a mi Dios que aquí nos tiene, y Él es nuestro socio en este proyecto, siempre agarrados de Él. Soy una mujer de fe, mucha fe, entonces hubo un tiempo que yo ya no quería salir, la verdad que me quedé traumada, me asusté, yo no quería. Pero muchas de las veces el miedo no se tiene a salir adelante, pero yo ya tenía la visión, yo no dije, yo no me voy a quedar ahí, yo tengo que atreverme, tengo que salir, tengo que enfrentar ese miedo. Mi gente, de verdad, me agarré de las manos de Dios, dije, no, yo quiero algo más, yo no me puedo quedar aquí, no puedo dejar que el miedo me aparte de lo que yo quiero. Entonces me enfrenté a ese miedo, y créanme, se puede salir adelante, enfrentando tus miedos, tus temores, enfrentándonos a las críticas, a las personas que no creen en nosotros. A mí, como les dije, nosotros fui la persona, la pionera, verdad, que empezamos junto con mis hermanas, me enfrenté porque nadie de ellas creía en mí, nadie creyó en mí, nadie, nadie de mi familia. Fue todo lo contrario, pero eso tampoco me desanimó. Así que mi gente, créanme que estar trabajando en este proyecto, ahora yo les digo, lo disfruto tanto, me encanta, porque ya no estás viviendo por vivir, estás haciendo algo diferente, ayudando a otras personas. A que salgan del lugar donde se encuentran. Sé que tenemos poco tiempo, empezamos a invertir en nosotros. Sé que para, ayer escuchamos un audio de Adriana Corona que me encantó, verdad, las dudas que tenemos, verdad. Las seis creencias que nos hacen no salir adelante, de no atrevernos a emprender, de no atrevernos salir, verdad, y nos conformamos. Mujeres, mujeres, no dependan de nadie. Tienen que atreverse a hacer algo más. Créanme que si yo me hubiese quedado limpiando casas, nunca iba a aprender lo que estoy aprendiendo. Si yo me quedara ahí en ese lugar donde yo estaba, no iba a aprender lo que estoy aprendiendo. En esta industria es lo mejor que le puede pasar. A lo mejor usted tiene un negocio tradicional, a lo mejor usted tiene su salón de belleza, no sé, no sé. A lo mejor usted tiene su negocio de poner uñas, lo que usted está haciendo, pero créanme que un proyecto, una industria como esta, es lo mejor. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a aprender y vas a empoderarte, te vas a tener una transformación. Este tipo de industrias no se imagina cómo puede impactar en la vida de cada mujer, de cada persona, hombre o mujer. Yo me acuerdo ahorita, porque como estamos trabajando con mi esposo, yo admiro a él cómo se ha transformado. Los dos nos admiramos. Él me ve como yo ahora comparto. Yo lo veo a él porque era una persona penosa. Él no podía ver la cámara, no podía ver a las personas. O sea, era totalmente, traía su autoestima, pero bajo. Muchas mujeres están así y hombres. Este sistema realmente nos ha ayudado muchísimo. Entonces, hemos enfrentado retos y dificultades junto con mi esposo. Después de verdad, hemos pasado de todo. Pero aquí estamos los dos porque queremos realmente algo mejor para nuestra familia. Por eso no nos rendimos. Porque estamos viendo muchas situaciones de muchas personas, de muchos matrimonios, de muchas parejas que están nada más trabajando por trabajar y no están yendo a ningún lugar. Estamos viendo cómo personas están descuidando su salud. Muchas personas ya de la tercera edad están buscando otro trabajo. Están buscando cómo seguir llevando sus vidas, ¿verdad? Para seguir alimentándose. Mi esposo y yo no queremos pasar por ahí. Por eso estamos haciendo algo diferente. Por eso no nos rendimos. Porque también queremos ofrecerle un mejor estilo de vida a nuestra familia, a nuestra hija. Tenemos una hija. Por ella no nos rendimos. Por ella seguimos adelante. Tenemos nuestros papás. Mi esposo tiene sus papás. Yo tengo a mis papás. Estamos muy bendecidos. Tenemos muchas razones por cual estarnos apoyando, estar trabajando, porque realmente queremos una vejez sin problemas, una vejez sin salud, a mí con salud, sin estar descuidando nuestra salud, sin estar preocupados por el dinero. Por eso estamos haciendo este proyecto. Así que mujer, no descuides tu salud, no descuides tu bienestar. Porque estaba escuchando lo que dije a lo de Adriana ayer, ¿verdad? Dijo, tus creencias te limitan, ¿verdad? Mientras menos conocimiento, menos bienestar. Mientras más conocimiento, más bienestar. Esta industria nos da el conocimiento, nos da el poder de aprender, de atrevernos. De verdad, es lo mejor que nos pudo haber pasado mi esposo y yo. Así que yo motivo a todas las mujeres que se atrevan. Porque ahorita usted tal vez está criando a sus hijos. Está bien, es ama de casa. Está muy bien, lo está disfrutando. Pero, ¿qué va a pasar el día que sus hijos se vayan? El día que usted se quede, el día que sus hijos van a hacer su vida. ¿Va a pasar eso? ¿Qué más va a hacer? Es algo maravilloso que, de verdad, poder estar haciendo algo más. Algo más que te haga sentir, de verdad, como que eres útil. Porque yo sé lo que digo. Me siento ahora que soy útil, que estoy haciendo algo bueno para alguien más. Y lo estoy haciendo también por mí, al mismo tiempo por mí. Así que este proyecto realmente es para toda mujer que quiera realmente trabajar en lo que nosotros estamos trabajando. En la industria, donde usted quiera, realmente nada más le digo, atrévese y no se dé por vecina, mi gente. Así que realmente tenía, me encanta lo que realmente aquí tenemos. Tenemos que dejar todos los malos hábitos. Nada más le voy a compartir ocho puntos rapidititos. Nada más rapiditito que ocho hábitos que le van a ayudar a usted, mujer emprendedora. Mira, primero tiene que ser honesta con usted misma, contigo misma. Tienes que ser honesta, saber qué quieres, hacia dónde vas. Que esté al primer paso para ser una persona exitosa. Hay que saber qué queremos, a dónde vamos. Ese es un hábito. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El dos, tenemos que estar orgullosas de nosotros mismos, ¿verdad? Y es importante que te mires todo lo que has logrado hasta ahora. Así que empieza, ¿verdad? En donde tú estás. Y fíjate todo lo que has pasado. Pero no te quedes ahí. Puedes ir más allá y lograr lo que realmente, alcanzar lo que realmente quieres. El punto número tres, haz de tu felicidad una prioridad. Valórate a ti misma. Cuídate. Apóyate. Hazte cargo de tus propias necesidades. Procura ser, ¿verdad? Que sean satisfechas. Este es un paso muy importante para progresar. Cuatro, confía en tus capacidades. Sabías que tus capacidades son, ¿verdad? Son tu carta de presentación. Número cinco, nutre tus relaciones. Es muy importante cuidar tus relaciones. Cuídalas. Es importante que te conectes con las personas que sean importantes para ti. Y diles lo importantes que ellas son para ti. Seis, escucha tu intuición. Muchas de las veces escuchamos nuestra intuición. No la escuchamos. Tal vez esta conferencia te pueda decir, ¿sabes qué? Atrévete. Pero muchas veces no la escuchamos. Escucha tu intuición. Cuando las señales te alertan, ¿verdad? Se enciende, ¿verdad? Se enciende, se nota, ¿verdad? Que estás... Esa intuición la tenemos que escuchar, ¿verdad? Se enciende algo en ti. Tenemos que actuar en ese momento. Hacerle caso. Hazle caso a su intuición. Así que número siete, trabaja en alcanzar tus metas. No solo debes soñar. Esfuérzate. Sé creativa. Trabaja duro por aquello que deseas. Busca maneras para que cada día, ¿verdad? De que te acerques a esas metas. Ocho. Mantén la esperanza. Las situaciones suelen ponerse difíciles a veces, ¿verdad? En nuestro camino. Así que debemos de ajustar, ¿verdad? Esas estrategias como... Detenernos un rato y respirar. Pero no te puedes quedar ahí. Tenemos que tener esa esperanza. Así que el éxito está en tus manos. Todo va a depender de ti, mujer. Realmente es algo maravilloso ser parte de esta gran familia, de esta gran comunidad de mujeres emprendedoras. El después, no hay después. El después, el té se enfría. El interés se pierde. La gente crece. Después, envejece. Después, la vida se termina. Y uno después se arrepiente. Pero ahora, por ahora, debes hacerlo. Antes de que, ¿verdad? Antes cuando... Antes de que la oportunidad se vaya. El después no existe. El después pasa. Se nos va la oportunidad, mi gente. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Tere, por este tiempo. Por esto. Todo, ¿verdad? Por ese apoyo. Por darnos la oportunidad de compartir aquí un poquito de nuestra historia. Muchísimas gracias. Y mujeres, de verdad, vamos a atrevernos a hacer algo diferente. Vamos a atrevernos porque realmente el líder ya lo traemos dentro de nosotros. Nacimos, ¿verdad? Ya traemos el nacimiento de líderes, mujeres. Así que vamos a luchar por nuestros sueños. Vamos a salir, de verdad, de ese lugar donde tal vez estemos y no estamos cómodas. A hacer y buscar, ¿verdad? Y luchar por nuestros sueños.